Hola mis amigos, les habla John Harold Suárez Vargas, candidato al Senado, Centro Democrático número 42. Quiero enviar un saludo a todas las familias nariñenses, a Pasto su capital, a las faldas del Caleras, a la Laguna de la Cocha, a ese delicioso cuy que disfrutamos tanto y al Santuario de las Lajas, destino religioso espiritual de los colombianos, el cual con fervor van miles de colombianos a visitarlo. Quiero decirles que John Harold Suárez Vargas, candidato al Senado número 42, va a trabajar también por desarrollar todas las áreas del turismo, la parte hotelera, la parte religiosa, arquitectónica, histórica de esta región, con su gastronomía y con su belleza natural. Decirles que estaremos trabajando por la primera infancia, por la jornada única, por la educación técnica, tecnológica, que vamos a luchar para que bajen los impuestos, mejoren los salarios y darle posibilidad a una región tan bonita, productora de comida para Colombia como es Nariño, pueda seguir desarrollando toda su competencia económica. Un saludo muy especial.